Perduo, Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están quienes nos escuchan en este momento? Pascal, antes de entrar al tema que hoy quiero comentar contigo y con la audiencia, es esto que me parece un chiste de esos crueles, como suele decirse. Creo que ayer el sedicente secretario de Hacienda acudió a impartir una conferencia a un acto organizado por la Amexcap, una organización que se dedica a la cuestión de fondos de capital, fondos de inversión, etcétera. Y ahí dijo cosas que si no es porque lo reportan de manera textual los medios, Pascal, diría yo que es una tomada de pelo y a mí que no tengo. Fíjate, dice él, en los próximos meses o años, el papel de la inversión privada va a ser muy importante. Por lo tanto, tenemos que generar condiciones adecuadas, amigables para la iniciativa privada, para los inversionistas. Tenemos que dar certidumbre, etcétera, etcétera. Y dice, yo creo que se equivocó de audiencia el sedicente secretario de Hacienda, porque esas recomendaciones debería hacerlas antes de a cualquier otra persona al presidente de la República. Si hay alguien que está creando condiciones adversas para la inversión privada y está generando un rechazo en la sociedad para los inversionistas privados, es el presidente. Por eso sorprende, pues, por eso digo que es un mal chiste o un chiste cruel, el que salga el sedicente secretario a decir, hay que hacer esto, bueno, pues háganlo. Es decir, ¿qué les dice a las que son víctimas de su ira, de su veneno, de su sed de venganza, cuando debería decírselo al autor de esa situación indeseable para atraer inversión y para generar confianza? Pero vayamos ahora, Pascal, a este tema de la impartición o de la procuración de justicia primero y luego su impartición, que está tan de moda en México. Suelo escuchar en una propensión casi masoquista algunos programas de análisis de personajes reputados como analistas profundos y la verdad, anoche no pude soltar la carcajada ante las expresiones de algunos en algún programa de análisis de estos donde están los camajanes del análisis económico-político, donde ya están viendo el juicio del siglo y va a llegar a declarar fulano y el presidente este y el expresidente tal y vamos a ver esto y todo. Y dice uno, ¿a qué país se están refiriendo? ¿A Noruega? ¿A Suecia? ¿Al Reino Unido quizá? Pues no, se refieren a México y lo único que yo veo, espero estar equivocado es una ópera bufa, Pascal, o un zainete donde lo único que puedo detectar es una sed de venganza enfermiza que raya en la obsesión que evidencia alguna situación no normal en esa persona. pensar que lo que estamos viendo tiene que ver con buscar que se haga justicia es un espectáculo circense de mala calidad, Pascal, olvidando el que apoya, estimula y promueve este espectáculo que así como ellos buscan información o datos o elementos que alguien se los, alguien los escupa, vamos a decir, para que ellos los tomen, olvidan algo elemental en la política mexicana, Pascal. Si tú tienes un dato de aquel, aquel tiene dos de ti. Si tú tienes datos de este expresidente, aquel tiene tres de ti. ¿Por qué? Porque aquel ya fue, Pascal, aquel ya estuvo seis años y tú apenas no llegas ni a los dos años y con un desorden y un desparpajo y una incapacidad para la gobernación que asusta. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, Pascal, con lo que se dice, porque el otro, al que estás pretendidamente señalar, puede tener más de ti y en un determinado momento vas a orillar a que lo diga. Por eso, valdría la pena ser prudente, Pascal, y entender cuáles son las constricciones de un sistema político como el nuestro, plagado de corrupción hasta el tuétano, de todos o de casi todos, quitemos las excepciones honrosas, plagados, corrompidos hasta el tuétano. En esas condiciones, pues, presentarse Pascal como lo más impoluto y lo más puro podría llevarnos a una sorpresa. Yo, mira, a mí cuando una persona, Pascal, se promueve públicamente, con estridencia, de su moralidad, de sus valores, y esto y el otro, inmediatamente, como diría el clásico corto cartucho, esa persona algo está tratando de ocultar, algo muy grave en su pasado está tratando de ocultar. Creo que hoy estamos ante una situación de ese tipo y no tardará mucho, Pascal, en que tengamos algunas sorpresas, pero no por lo que diga el maestro Lozoya, sino porque di por lo que van a decir aquellos a los que se les está picando la panza y va a llegar un momento en que van a decir ya basta. Y esta posición falsa, Pascal, de hacer justicia tiene que ver con algo muy reciente e incluso ayer te envié un video, te reenvié un video en dos versiones que me enviaron los amigos de Sonora en relación con la situación violatoria totalmente evidente, flagrante de la ley en el territorio de los yaquis. El presidente fue, prometió el oro y el moro, una comisión de justicia que a nada va a conducir, pero los yaquis siguen bloqueando la carretera, la carretera 15, la autopista de cuatro carriles que se le llama en Sonora y han pasado de solicitar una cooperación voluntaria a la violencia, Pascal. Las imágenes del video que me enviaron y te reenvié hablan una persona con un tráiler que tuvo problemas, le tuvo que levantar el cofre para revisar algo del motor y como no quiso cooperar con los 200 pesos que están cobrando a fuerzas por tráiler, Pascal, un grupo de yaquis lo sacan y lo golpean en una situación que no tiene explicación alguna, Pascal. Eso está sucediendo a toda hora y todos los días. Familias que tienen que viajar por X o Y razones de Dabojoa, Obregona, Hermosillo, Guanogales quizá, o a la inversa, están padeciendo esto, Pascal, donde tienen que esperar en algunos casos o en el mejor de los casos horas y horas con temperaturas agradables arriba de 40 grados. Eso se llama derecho de piso. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está esa comisión de justicia? Y terminaría preguntando esto, Pascal. ¿Dónde están los diputados federales correspondientes a esos municipios en donde están esos bloqueos a todas luces ilegales? ¿Dónde está el diputado federal por el distrito que abarca el municipio de Cajeme y Bacum? ¿Y dónde está el diputado federal que abarca los distritos de Guaymas y Empalme? ¿Y dónde están los senadores de la República? ¿Dónde? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? No les importa, Pascal, también. ¿Esa es acaso la justicia? Porque además, tanto los senadores como los diputados federales, los siete de Sonora, pertenecen a Morena. En esas condiciones, Pascal, pues, ¿cómo es posible que vengan a ufanarse de la justicia? Puros fuegos de artificio, Pascal, y puros intentos para quedar bien con las clientelas, las existentes, o con la formación de nuevas, pensando en el 2021, pero no en la procuración y mucho menos en la impartición de justicia. Esa es nuestra tragedia hoy, Pascal, y las declaraciones de personajes de Operetta como el sedicente secretario de Hacienda. Mi comentario, Pascal, nos vemos mañana por esta vía y que la pases muy bien y un abrazo fuerte y afectuoso. Gracias. Igualmente, Ángel Verdugo, ahí está su comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!